Haciendo mofongo de plátano, porque también se hace de guineo, se hace de yuca y también yo lo hago de pana. Cuando nadie hacía mofongo de pana, pues yo hacía mofongo de pana, también hacía budín de pana, pay de pana. Este flan de pana, le añadí un poco de caldo, le añadí un poco de caldo para suavizar, que no quede muy reseco, porque mi hijo así es que lo hace, yo lo dejo ahí en forma rústica. Ahora como todo le llaman artesanal, pues esto es artesanal porque está hecho con las manos, así para que se oiga bonito artesanal. Aquí ya ven la consistencia, ahora voy a buscar más para agregar. Aquí estoy majando, me falta hacer la bolita y añadí unos platanitos más, le eché caldo como tú haces. Bien, vamos a ver cómo queda esto. Ah, mira para allá, puse la cámara para donde no va, pero están mirando, no están mirando lo que hago. Cuando con mis manitas se hace una bolita, así y listo. Se añade al caldo, hasta la próxima. Añadiendo más plátano a la masa. Digo a la masa, así ya de los pongo que estoy preparando. Sigo aquí. Hoy piqué los plátanos grandes y se me hace más difícil aplastando, pero me gusta con los plátanos grandes. Y me voy a separar a la olla y sosteniendo el teléfono a la misma vez. Bueno. Bueno, con las manos ya lavadas, voy a hacerlo así. No le voy a dar una formita bella, preciosa, redondita, modelando, porque no tengo dónde poner, no tengo dónde poner el teléfono. Pues una bolita y le añado al caldo. Tiene zanahoria, cilantro, berenjena. Y ahí quedó más o menos la bolita. Y ya la verdad que lava y lava y lava y lava platos para hacer con invento. Las manos aún no le terminan. Todas. Y seca. Y monté los plátanos sin guantes y se me mancharon. Lo que me queda es de tuco de uñas. Ahí añado otra bolita. Y. Y otra más. Eso es todo. Hasta la próxima.